Alguien que está pasando una época muy complicada es Shakira, pues mientras sigue siendo de gran polémica su separación con Gerard Piqué, ahora la cantante colombiana fue captada de luto y desolada tras la muerte de un ser cercano, y con el paso de las horas ya se ha revelado de quién se trata. Fuentes internacionales aseguraron que además de presenciar a una Shakira solidaria, algo que llamó la atención es que al funeral no asistió Gerard Piqué, pues se ha dado a conocer que el futbolista conocía a la persona fallecida. Vestida de negro y sin maquillaje, Shakira asistió a apoyar al padre de una de sus mejores amigas, Rosana Klutberg, quien es esposa del exjugador holandés del Barcelona, Patrick Klutberg, convirtiéndose una vez más en un ejemplo de mujer que muchos admiran, pues con esto demuestra que a pesar de sus propios problemas y de tal vez encontrarse con su ex, se hizo de un tiempo para acompañar presencialmente a su amiga en su momento de luto. Mientras que Piqué tuvo una poderosa razón para que no se haya presentado y es debido a que no quiere encontrarse de ninguna manera con Shakira, pues presuntamente la relación está tan rota entre el futbolista y la cantante que él ni siquiera desea tener contacto con ella cuando le lleva a sus hijos para las convivencias. Cabe mencionar que el 28 de agosto, Patrick Klutberg se despidió de su suegro con una fotografía y el siguiente mensaje. Escribió obteniendo las condolencias de muchos amigos y familiares, a excepción de la de Piqué, quien últimamente ha sido motivo de controversia, pues los paparazzi siguen cada uno de sus pasos, y los de su joven novia. Pero muy cansado de todo esto, el jugador decidió tomar acciones legales con la intención de garantizar su bienestar y reestablecer sus derechos e intimidad. Así lo dio a conocer a través de un comunicado este jueves 1 de septiembre, donde en él señala que han surgido un sinfín de rumores y presunta información sobre su vida personal que no le ha caído nada bien y lo cual lo tiene molesto, pues se ha visto obligado a resguardar su seguridad y evitar exponerse tanto. Pero de lo que se dio cuenta muy tarde es de que su comunicado, en lugar de servir para defenderse, le ha valido a los comunicadores y al público para restregarle sus faltas de respeto y moral una vez más. Y es que para nadie es un secreto que la ruptura entre ambas celebridades se debió a una infidelidad. Y aunque ese tema ya se estaba apagando con sus recientes declaraciones, le ha dado pie a los internautas para que le recuerden sus metidas de pata. ¿Quieres saber cómo respondió Piqué a Shakira y al público qué opina de su noviecita? Acá te dejo todos los detalles en este video.